Hace tan solo un par de meses vimos que Sofía Aragón había anunciado que su boda con Francisco Bernot se había pospuesto. Esto después de que ellos se habían comprometido en Nueva York el año pasado. Y aunque ella justificó esa decisión, precisamente hoy vuelve a ser noticia. Y es porque la presentadora estuvo anunciando que pese a todos los esfuerzos que ellos realizaron por continuar su relación, esta simplemente se acabó. Así que tal parece que nos quedamos vestidos y alborotados y al final esta boda no se va a dar. Y es que en su momento recordemos que Sofía estuvo borrando todos los rastros de su prometido a través de las redes sociales, pero ella incluso aseguró que habló con la prensa en ese momento diciendo que la boda que había estado planeada para el 13 de noviembre y que todos estábamos allí desempolvando los mejores trapos para ponernos, pues resulta que esto había cambiado porque ella tenía otros planes y se había pospuesto esta boda porque había otros planes allí, unos proyectos que estaban en puerta y había que atenderlos. Entonces ella incluso en ese momento dijo que su novio entendía todo y que además estaba apoyando esta decisión de posponer la boda. Pero ahora precisamente Aragón estuvo confesando que hay otra realidad, que hay otro tema que no sabíamos y es que justamente desde que ellos anunciaron que la boda se había pospuesto, en realidad ya estaban muy claros de que la boda jamás iba a ocurrir. Precisamente ellos estaban ya conscientes de que en realidad la relación entre ellos no estaba marchando bien y que no era que habían pospuesto la boda, sino que ya simplemente se había cancelado. Pero ellos habían decidido hacer pública la otra versión de posponer la boda porque simplemente querían pasar un tiempo para asimilar la realidad de que ya no se iban a casar y que las cosas simplemente no habían sucedido, no habían ocurrido como ellos lo habían planificado y que no habían funcionado, pues sinceramente. Desafortunadamente la distancia los hizo decidir que no deben permanecer más tiempo juntos y pues aunque muchos queríamos ver esta boda porque parecía ser una de las bodas del año, pues realmente nos vamos a quedar con las ganas. Porque ella decía, los dos sabíamos que desde el 9 de junio que la boda se había pospuesto, la realidad era que se había cancelado definitivamente, pero acordamos darnos lo que sería un tiempo para vivir el duelo de la separación de manera privada para no tener que darle explicaciones a los medios de comunicación ni a la prensa ni absolutamente nada. Esto lo estuvo comentando la ex reina de belleza con una entrevista que concedió para la revista Hola y pues allí ella estuvo hablando tranquilamente sobre el tema, incluso ella agregó que sus decisiones habían sido muy claras y muy precisas porque estuvo aclarando que fue ella la que había decidido dar el paso de terminar la relación, o sea, la que rompió con él y la que rompió el compromiso había sido ella. Ella dijo, fui yo quien rompió el compromiso, el enamoramiento y el cariño están allí. Ella decía que es algo que siempre existe, pero no te puedes casar con una persona o dejarte llevar simplemente por enamoramiento. Entonces, pues así son las cosas. Ya no se viene la boda, pese a que esa propuesta nos encantó allí en Nueva York. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Creen que más adelante haya una especie de reconciliación o ya creen que decisión tomada se mantiene y no se va a dar esta boda en definitivo? Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Déjenme sus comentarios y recuerden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos al Día.